Mueve, muevese Culo-lo-lo-lo-lo-lo-lo Chic, 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 chic Zigzag, ziki, zigzag, ziki, zigzag Toda la nena quiere que la pongan en la lista Zigzag, ziki, zigzag, ziki, zigzag Ay, 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 ay Zigzag, ziki, zigzag, ziki, zigzag Mueve esa cadera mami como un artista Escuchen el nuevo sencillo de Rigo Ahora en Spotify Gracias por ver el video